En la plaza nos pasábamos el día piloteando dos aviones de papel. Vos querías despegar de la rutina, yo intentaba ser tu cómplice más fiel, entendí lo que siempre me decías. Si seguimos juntos, ¿quién nos va a vencer? Nos salvaba el calor de tu alegría y los mapas que inventaste en mi pared. No hay fronteras para nuestras fantasías, en el pueblo no había nada más que hacer. Llevaré lo que tengo en la mochila, vos dirás cómo escondernos en el tren. No sé a qué planeta llegaré. Seguí el arco iris tras tus pies, buscando un tesoro sin saber que somos superhéroes otra vez. La ciudad nos aplasta en cada esquina, no hay pilotos para aviones de papel. Los otoños nos disfrazan de oficina, yo sigo pensando quién nos va a vencer. No sé a qué planeta llegaré. Seguí el arco iris tras tus pies, buscando un tesoro sin saber que somos superhéroes. Seguí el arco iris tras tus pies, pero es otra vez. No sé a qué planeta estarás viendo. Seguí el arco iris tras tus pies, como más de las hojas. No sé a qué planeta se desfrazan del futuro. No sé a qué planeta.